acá en el programa. Primero, la información que está chequeada, quiero decir que Sofía tuvo un problema anterior con Gisela Berger porque me pasan, incluso con una foto incluida que no la voy a mostrar ahora por lo menos, que ella tuvo o tiene una relación de amistad como la que ella hizo con sus amigos con un ex novio de Gisela que se llama Pablo, no voy a dar el apellido, que por eso ella te tiene bronca, la bronca que viene de antes y por eso cuando descubre estos chats y estos videos decide subirlos como diciendo basta, te la aguanté una vez, no te lo voy a aguantar dos veces, como que estás ensaneada con ella y que buscas siempre exparejas de ella. No, desconozco eso, es más, yo a ella no me la crucé, me la crucé solo una vez y ni hablamos y no sabía quién era, o sea, en un evento, de una inauguración de un casino. Estuviste vos con un ex novio de ella que se llama Pablo. Pablo, no, desconozco. Bueno, y por otro lado, la otra información que tengo es que también conocés y habrías tenido una relación durante un año, sobre todo el año pasado, justo en agosto del 2016 con un amigo de Daniel Scioli, una persona que está vinculado a la obra pública, una persona que está vinculado a la arquitectura, vamos a decir, una persona casada y lo digo, ¿sabes por qué lo digo? Porque te mostraste en un lugar público, en un bar, que está cerca de Pachá, y el señor se llama Norberto Bresano. No. Maneja una Ferrari, roja. No, no, te puedo contar la situación como fue. Yo termino de contar la información y vos me contás. La información es que Norberto Bresano mantuvo una relación con Sofía Cleicho durante un año más o menos, se veía en un departamento en Las Cañitas, más precisamente en Baez y Genó, donde todavía él sigue guardando su auto. No, no. Y terminó mal esa relación porque, bueno, hubo una ida y vuelta entre Sofía. Es muy cómica la historia, si querés te la cuento. Perdón, yo te termino de contar y vos, ya que estás, nos reímos todos con la parte tuya. Sí, sí, para él, me va a causar muchas gracias. Lo que te quiero decir es que en su momento vos le habrías sugerido a él que le ibas a llamar a su mujer, que voy a guardar el nombre por decoro, ibas a llamar a su mujer para contarle la relación que estabas teniendo con él y que en un momento tuviste un atraso, o sea, que o por lo menos le hiciste saber a él que tenías un atraso y que estarías, habrías estado embarazada. No, tengo un Diu, mi Irena, hace tres años, muy efectivo, que es imposible quedar embarazada. No sé si lo conocen. Bueno, primero. A este señor Norberto Bresano, que no sé por qué hablamos de él, pero bueno, les cuento, lo conocí en Pixacero, cenando con mis amigas una noche y él tiene una Ferrari y a mí me gustan mucho los autos y me invitó a manejar su auto y manejé. Y lo fui esa noche, después me invitó a salir y una vez me lo cruzo cerca de mi casa manejando su misma Ferrari con su mujer al lado y yo le saludo así como diciendo, ah, estás con tu mujer. Nada más. O sea, el lugar de encuentro es Báez y Lleó, donde él guarda el auto. Te vieron en un lugar que se llama Morena, comiendo con él a solas o tomando un trago, no sé si estaban comiendo o no. Y es un lugar que queda pegado a Pacha y la relación fue en agosto del año pasado. No, no, no. Salí una vez que fue esa noche a manejar su auto. ¿Y por qué lo cuento esto? Porque él es amigo de Daniel. O sea que, por lo que veo, te manejas como en un círculo de amistades que se conocen entre ellos. Si es amigo, que le cuente la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que me quiso invitar a salir otras veces y no acepté. Él me decía que estaba soltero y después de manejar su Ferrari, después de esa noche que salí a sonar con mis amigas, me lo encuentro un domingo por el Porto Olivos, que es donde vivo yo, con su Ferrari escapotable con su mujer al lado. Pero nos chocamos con mi auto y yo le saludo. Y se ve que se le armó quilombo. Y nunca más me pude invitar a salir otra vez. O sea, la fuente de Mariana es alguien que vive en ese edificio, que los ha visto muchas veces. Los encuentros eran bastante normales. Aparte del tema que vaya de frente. A mí me gustan los hombres que van de frente. No me gustan los hombres que te invito, que se yo, y después las vueltas de la vida te lo encontrás con la mujer paseando un domingo con pleno sol. Pero Daniel tenía novia y le mandaste un video. Un desubicado. O sea, la mujer, pobre. Perdón, Mariana. Yo solamente doy información, Mariana. Pero quería preguntar a aprovechar que estaba acá. Pero digo, Daniel también tenía una novia. Una cosa, mirá, es tener una pareja liberal o no sé, y juntarte a tomar un café. Y otra cosa es tener esposa, hijo y decirte, vamos, que te invito a una cena en mi apartamento como este señor quería. No, no es una pareja liberal. Vos decís que, claro, que ellos tenían una pareja liberal. No, no sé, no sé. Digo, o sea, a ver, no están casados que yo sepa, ¿no? No. Yo sé la guía, Daniel, no. Sí, bueno, pero... Era una amante, una pareja igual, aunque no estén casados. Y bueno, no, me parece que me quedó el miedo. Me toqué a la pausa, me toqué a la pausa, me toqué a la pausa. Sí, sí, sí. Estamos con, aclaro, porque es mucha información toda junta, estamos con Sofía Clerici, que fue ayer señalada como... Bueno, en realidad fue la persona que fue posteada en todas sus fotos y los chats con Daniel Scioli, entonces, bueno, ahí explotó todo este escándalo y ahora siguen surgiendo nombres por todos los teléfonos y Sofía acá se muestra de manera muy relajada. Muy relajada, aparte me causa que todos se quieren anotar ahora, por favor, que ni siquiera se preguntó cómo conquistar a una mujer. Bueno, te quedaste un poco mal, ¿ves? Señores grandes son, así que, Bresano, media pila, con la Ferrari no ganás. ¡Uh! ¡Uh! La acaba de poner para...